¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar esa noche! ¡Ira Dexer! ¡Ira! ¡República Sondera TV! ¡Vamos a bailar las guitarras! ¡Las guitarras del DJ! ¡Sí! ¡Las guitarras del DJ! ¡Cum! ¡Cum! ¡Y que bailes a maldías! ¡Y que bailes a maldías! ¡Con la cum! ¡Cum! ¡Es esta rosa del DJ! ¡Bien rico! ¡Bien sabor! ¡Y quiero escuchar a una margena poderosa! ¡Cum! ¡Qué, qué, 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 qué sabor! ¡Que sabor! ¡Pero qué... ¡Sabor! ¡Así! ¡Sabroso! Sabrosa Y buenas zapatillas Cocoyopla Cumbia Sabrosa Cumbia Sabrosa Y con ellas del amor Cumbia Y las de mucho mucho Y el famoso Chata Toda la mala que es Puro famoso la verga Cumbia Y con esas Y que baila mi abrenita Y mi hermosa nueve Cumbia 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 S La baña En la baile de la doce Zapatillas con colgón Zara Sabrosa Cumbia 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 Y toda la familia mexicana Que son de Matamoros Cumbia 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 Sabrosa Cumbia Llegaron reyes de la gira Puro 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 Cumbia Puro 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 Que sabor, que sabor, que sabor, pero qués sabor, cumbia, 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 así, me colojo bonito siempre se le coloca por de tus ojos allí rodando lentamente Chorico Fuego, te amo, así, ¡Gracias! Ya llegó la Marillolis, que baile Marillolis Qué, 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 qué Cásamos, cumbia, cumbia Pero ferns Cumbi, cumbi, cumbi Ya te extraña, vení que fer Pero el fer de cuanalá Cumbi, cumbi Así Cumbi, cumbia, cumbia Cumbi, cumbia, cumbia, cumbia Así Cumbia Dome, es, 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 es Ese Mi buena poderosa de Bogotl La dos s Y como la va en la vitalia Debia Cumbia, cumbia Sabroso Mira la chida perona, papá Mira la chida perona Mira la chida perona Ya llegaron pocos por los locos con famosos, ya llegó Mejano el Tito, toda la banda del Gabacho, México, todos los maltingos patrioneros, y quieren luchar a la buena vena papi, de Amarillones, la familia Potraza, con el mazo de los hachichos, y tóquense, Zamatia. ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Pero qué es? Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, 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 cumbia. Ya llegó el famoso Willy Loco, Zapatito, toda la banda del Zapatito, salaria contigo. Famosos. Dice. Vamos a buscaritas Así, así, así Dicen Los malditos piogos El famoso palomarco Echar mis Dicen Sabroso Esta noche Estamos en la esquina fumando bata Vimos un señor hacer guardado en la plaza Cumbia Para el mes Como dicen Malditos cumbias La gran familia mexicana Así Cumbia Era mi cervato El paso de la mamadita Espérate Cumbia Cumbia La mamadita Es que aquí va Amor, amor, amor Hoy en sus dos ocho años De casados Ahí está Seba La cumbia La cumbia Cumbia Esa noche acá Yo te veo Así Así Y un reviso Nevada Anosando su llegada Raza 13 Arrochitos plus metálicos De la popular Tens y barrios El coreano El sabor La madre Armando Moreno Calucha Siempre Vamos a la ver La compra Yadita Borroteleras El sabor La linda Gatita Es Oh my goodness República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana Anacuna ya en la cana